Lorena Velázquez confiesa que Constanza sí tendrá su fiesta de 15 años, pero de esta manera. La primera actriz dio a conocer si la primogénita de su amiga y querida estrella de las telenovelas festejará el próximo mes de agosto su natalicio tal como estaba planificado. Comentó que hasta el momento Constanza está de viaje con su padre, el político Santiago Krill, al tiempo que explicó que sí se realizarán los 15 años de la niña, pero quizá no con una gran fiesta. Ella creo que salió de viaje con su papá, creo. Pues se supone que lo hará, ¿no? A lo mejor no de una manera de fiesta, pero yo creo que sí va a tener su regalo. Por otro lado, reveló que doña Ofelia, madre de Edith, sigue devastada por la partida física de su descendiente, al grado de que no quiere salir de su cuarto y sigue sin ganas de vivir. Lo dijo en el homenaje y lo dijo en el velorio, me quiero ir contigo, me quiero ir contigo, hijita, pero vamos a luchar porque no sea así. Estamos tratando de que salga, pero no quiere, Ofelita, tienes que salir. Te queremos todas tus amigas. Aunque la señora se ha negado a compartir, fue la misma Lorena quien hace unos días la invitó a comer y estuvieron juntas durante algunas horas. El domingo pasado le hicimos una comida a todas las amigas y tratamos de que esté feliz, sabemos que es imposible. Para una madre perder un hijo o una hija es horrible, pero no hay de otra, la vida sigue. A mí lo que me interesa ahorita es ver que Ofe esté bien, ella sabe lo que la quiero, ella sabe que nuestra amistad es desde hace mucho tiempo, somos como hermanas, a mí me falta mi hermana Tere y la he reemplazado en lo que cabe con Ofe y tenemos que seguir adelante. Por otro lado, aseguró que no tiene conocimiento que Lorenzo Lazo quiera luchar por la custodia de Constanza, tal como salió publicado en una revista mexicana. Ay, mi hijito, yo de eso sí no sé nada. Yo sí sé que Constanza lo quiere mucho, porque Lorenzo es un encanto, pero pues ella tiene a su papá, que es Santiago, y yo pienso que Constanza ya está en una edad de... Pues de decir con quién, ¿no? No sé cómo esté lo que el testamento de Edith, pero me imagino que por ley le corresponde al papá, ¿no? Desde los siete años, según yo sé, hijos de uno pueden elegir con quién ir, pero la verdad no sé. Yo en cosas familiares no me meto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!